Pero ahorita estoy saliendo con una niña muy especial y en una de esas pronto les doy la noticia. A través de unas entrevistas con diferentes medios de comunicación, Roberto Palazuelos, mejor conocido como el Diamante Negro, confesó que todavía tiene un gran sueño que sí o sí desea cumplir, pero que como en todo, él tiene unas exigencias, ya que quiere lograr un embarazo perfecto. Quiero vivir con ella y hacer un sueño que me queda pendiente. ¿Cuál es el sueño pendiente? Quiero tener a mi hijita. Así es, tal cual lo escuchaste, Roberto Palazuelos quiere volver a convertirse en papá. El también abogado ya tiene un hijo de 16 años a quien llama Robertito Junior. Sin embargo, Roberto Palazuelos desea con todo su corazón tener a una niña. Esta nena ni siquiera está en este plano terrenal y ya tiene que cumplir una exigencia por parte de su padre, y es que ella debe tener los ojos azules. El actor de telenovelas de Televisa contó que debido a su edad, él ya está pensando en congelar su material genético para poder tener después otro hijo, el cual debe heredar su belleza, su galanura y por supuesto el mismo color de ojos. El empresario mencionó que son los hombres los encargados de dar el género y el color de ojos en su material genético. Por eso él busca congelarlo. Pero por supuesto, como en las clases naturales nos enseñaron, el actor únicamente tiene el 50%. Él necesita tener el material genético de una mujer. Y para esto, tal vez para tristeza de muchas de nosotras, el actor dejó a un lado su soltería. A través de una visita que tuvo Roberto Palazuelos al programa Ventaneando, él detalló que ya se encuentra saliendo con una guapa modelo. A ver, Roberto, ¿por qué una modelo? ¿Por qué no mejor una chava, joven, de cabello lacio, ojos cafés, que haga videos para YouTube y redes sociales? Digo, no sé, estaría mejor, ¿no? Como era de esperarse, Roberto Palazuelos no quiso dar el nombre de la que es ahora la dueña de su corazón. Pero aseguró que su relación va viento en popa. No creo que me vaya a casar, pero vivir con ella y hacer un sueño que me queda pendiente. En los próximos días, el empresario aseguró que nos dará a conocer más detalles de esta relación. Asegurando que él no quiere platicar más a detalle, porque lo considera de mala suerte. Aún así, los detalles que sí platicó, fue acerca de cómo se encuentra emprendiendo un nuevo negocio. Roberto Palazuelos se encuentra trabajando en su nueva línea de ropa llamada Papi Palazuelos. Esta está inspirada en frases y memes, que se han hecho súper populares en todo internet. Yo voy a vender únicamente por línea, ¿ok? Porque eso es lo que yo quiero, por línea. Tal vez en algún momento. Esta tienda ofrece de todo, tanto para hombre y mujer. Productos como cubrebocas, camisetas, gorras, chalecos, trajes de baño, batas de baño. Pero lo mejor, lo mejor de todo, sin duda alguna, es el producto estrella, el cual será un bronceador. Así que prepárate, porque si tú quieres estar del color de este galanazo, próximamente lo vas a poder lograr. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.